Yo sé que llueve, por ahí no da tan bella la tarde a menos que te guste la lluvia, pero es viernes. Pero es viernes, pero es viernes. Nelson, cotiza que sea viernes. Bella tarde, bella tarde, llena de poesía. Una poesía, otoño, lluvia, viernes, no, estar con ustedes, no, toda poesía. ¡Oh! ¿Cómo estamos? Todo, todo, absolutamente, como te das cuenta, a plena, ¿no? A pleno, pleno endorfina, a pleno, yo diría un Niágara de endorfina. ¡Oh! ¡Un Niágara de endorfina! Yo no puedo mejorar eso, pero ni con, ni agarrando las obras completas de Shakespeare. Un Niágara de endorfina. Pero se los ve a ustedes muy bien. A la pelota. Pero Nelson, convengamos que fue una semana con el aniversario de Rivadavia, que la endorfina la tenemos todavía allá arriba. ¡Qué lindo! ¡Qué linda semana, ¿no? ¡Qué lindo! Una semana regalera de Rivadavia también, ¿no? Sí, pero no son cosas. ¿Sabes qué? Para mí este cumpleaños va a quedar así como muy pegado a la memoria porque fue muy especial, no sé cómo decirlo. ¡Fluyó! No sé, fue todo espontáneo, todo se dio bien. Sí, espectacular. Bueno, ese día también comimos varias tortas. Sí, claro. Estamos hablando de comida. Sí, hablando de comida, que estamos... Todo fluyó. Creo que cuando llegan los primeros fríos, tenés más hambre. Sí. Porque el frío te llama al guiso, te llama a la carne. Mirá, Nelson, hoy había traído... No sé, Nelson come cosas muy puntuales, pero alfajorcito de maicena, ¿te gusta, Nelson? Sí, sí, además lo sé hacer. Bueno, acá traje hoy, pero bueno, no estás. Acá cerquita. No, no importa, pero es como si estuviera. Por la camarita, dale. Por la cámara. Y va a llegar, va a llegar que te pase... Le mando un dron, le mando un dron con el... Bueno, vos sabés que ya la... Creo que Amazon tiene que le mandan drones a la gente para que te delivery. Me da un miedo, me da un miedo. Sí, claro, claro, sí. Imagínense, ¿no? En Argentina, si alguien quiere distribuir con drones y quiere saltear a camioneros, ¿no? A camioneros, ¿cómo se pondría Hugo Moyano, ¿no? Imagínense, que bueno, el compañero dron, van a querer afiliar a los drones. O a los que manejan los drones. No les des idea. A los que manejan los drones. El compañero dron es buenísimo. No, pero vos imaginate que me llega un dron a la casa de un argentino a llevar una pizza. Se afana el dron el argentino. Se agarra la pizza y el dron. El dron. Pero pará, es un socio. Es el dron y el ladrón. Siempre y cuando que no esté protegido por el compañero Hugo Moyano. Ah, ah, ah. Si no, ¿quién se va a animar? El dron y el ladrón. Claro, ambas cosas. El ladrón, exactamente, las dos cosas, efectivamente. Sí, 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 impresionado. Le podemos preguntar a Hugo Moyano si piensa afiliar a los drones como conductores de mercadería. ¿Son camioneros los drones? Hugo. Pero sí, por supuesto que son, a lo que sería, digamos, nuestro sindicato, porque se transporta. Se transporta. Pero es una máquina, Hugo. Claro, claro. Pero hay alguien que la maneja. Claro. Pero el que lo maneja no se transporta, no va. Pero la está conduciendo. Yo también estoy conduciendo un programa, pero no soy camionera. Pero te quiere afiliar, Hugo, me parece. Eso es porque vos no querés. Me parece que usted está forzando la interpretación. Lo son, lo son. ¿Son conductores, entonces, los que manejan dron? Conductores y conductoras. Nosotros no discriminamos a nadie, lo estamos desconstruyendo. Estamos incorporando a la rama femenina, manteniendo en cuenta, manteniendo en cuenta, que ahora, con esto de la ley de base, que ya logramos ahí, vía picheto, suavizar la parte laboral. Sí, sí. Manteniendo en cuenta que se está charlando con muchas compañeras, los que se jubilen a los 65, porque estamos hablando de igualdad y de que ha subido la expectativa de vida. La verdad, me dio un pie bárbaro para preguntarle a Picheto, Picheto, ¿qué es esto de que ahora se puso a salvar a los sindicalistas de la ley antibloqueo, de la cuota sindical obligatoria? Atrás a eso, Miguel. Pero tenemos que procurar que el gobierno, al menos, tenga un éxito político palpable. Pero suena, suena un poquito extorsivo. No, estamos avanzando positivamente con la aprobación de la ley de base y la ley fiscal. Y avanzamos con la ley laboral ratificando puntos del DNU, alentando la creación de empleo y la reducción de los juicios laborales. El tema de las indemnizaciones, que es también algo que tenemos que morejerar, pero queremos que el gobierno tenga al menos un golpe. Pero queremos que el gobierno tenga al menos un golpe. Ya se les movilizaron los estudiantes. O sea, son como solidarios, entonces lo suyo es puro amor. Absolutamente. Absolutamente. Qué buena onda le salió de golpe. De buena voluntad. Vamos por los primeros patos. El año que viene, si logra esa mayoría absoluta, como aspira presidente, de cambiar el Congreso, de que nos va a aplazar a todos, dice. Bueno, ahí viene la opción. La opción. Hacer una reforma. Yo lo veo, lo veo como caminando lentamente de regreso al peronismo. Sí, sí, se lo ve, se lo ve, se lo ve, se lo ve, sí, sí, sí. Como nota que ahí no crece el pasto, ¿no? No, del peronismo, del peronismo nunca, nunca me fui efectivamente. Bueno, sí, bueno, sí. Pero hay que avanzar hacia algo más moderno. Por eso estamos, estamos aportando ideas. Si no, sería muy fácil. Me uno a la señora Bregman y empezamos a tirar piedra por izquierda y por derecha. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pero no me va a decir que no atrasa lo de la libertad sindical. Eso sería no atrasar. Lo otro es medio reatraso. Sí, sí. Y la gente puede tener la opción de aportar o no aportar también a sus sindicatos. Hoy tenemos mayoría de la población que está, lo voy a decir para que no se ospendan. En negro. En Black Macri. No, claro, en la ilegalidad. En la ilegalidad. Están en Black Macri. ¿Cómo en la ilegalidad? Así. Sí, la mayoría está galgueando, como se dice. Sin ilegalidad. Informalidad, claro, claro. Miguel, le quiero consultar por la reaparición de Cristina este sábado. ¿Cree que quiere volver esta señora? Mira, el problema no lo tengo yo, porque ya no pertenezco a este partido teutomarquista. El problema lo tiene Axel Kicillof. ¿Por qué, Kicillof? El problema lo tiene porque yo entiendo que él está queriendo ir al Cuervo Larroque, ir a otros, erigirse como el heredero. Y me parece que la señora no suelta. No es como, no tienen la humildad que tiene Mauricio Macri en un evento donde el presidente es la estrella, sabe correrte. Y sabe hacer rancho aparte con José María Aznar. En cambio, esta señora pide protagonismo y quiere seguir conduciendo. Tendrá que resolver los sectores marxistas si la enfrentan. Si le dicen, señora, estás acá. Miguel, permítame, pero la verdad que usted abrió una polémica que me gustaría preguntarle al gobernador Kicillof. Muy bien, claro. Gobernador, la señora no deja que los chicos crezcan. ¿Qué pasa ahí? O solo el suyo, ¿no? El sábado tenemos que ir a hacerle el aguante. Todos, todas y todes. Esperemos que vaya a Máximo, que vaya a Maza. Que estemos todos los sectores. Porque Cristina Fernández de Kirchner nos representa a todes. ¿En serio? Bueno, me están tirando de las bolas. ¿Qué crees? Pero, escúcheme, ya que está Cristina, ¿lo van a dejar subir al escenario? Porque el otro día viste que quiso subir ahí al escenario de la universidad. No lo dejaron. No viste el video completo, Nelson. Lamento que te guíes por recortes, te guíes por George. Pero escúcheme. Tuvo problema, tuvo problema, tuvo problema. Gobernador, se subió a la pollera de los chicos universitarios. Los padres le hicieron marcha para que abran las escuelas. Marché con los jóvenes y las jóvenes. Fui hasta ahí y dije, esta marcha no me pertenece, tienen que hablar otros y otras. Y bueno, agarró el micrófono, primero Tati Almeida y después Pérez Esquivel. Y bueno, habló la voz de la experiencia. Gobernador. ¿Escuchó que el otro día el presidente lo llamó el soviético? Sí, claro. Tremendo. Sí, yo también lo invito al presidente. A ver. Ya que él me burla, yo también lo voy a burlar. A ver. O sea, digamos, voy a agarrar la motosierra. O sea, digamos, voy a recortar derechas. Oh, soy de derechas. O sea, digamos. Bueno. Eso no lo va a ofender. Igual es el liberalismo, carajo. Como imitador es un gran gobernador y mire que eso es difícil, ¿no? Pero eso no lo va a ofender al presidente. ¿A usted lo ofende o le parece que tiene razón el presidente con lo del soviético? Estoy... Toco el aire y no te toco. Estoy acariciando con... Pero que no sea chiquilín. No sea chiquilín. Es un niño, es un niño. Claro, pero eso... ¿Le decían el soviético a usted o no cuando...? Es un orgullo. Que él me acuse de extrema izquierda, es un orgullo. Si él nos ubica en la izquierda, es un orgullo y un alivio también. Ellos son la derecha. Bueno... Keynes y usted un solo corazón también, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Se quedó? Se quedó, se quedó. Se quedó, se quedó. Es que, bueno, les puedo contar una infidencia. Es que el gobernador está triste porque Cristina está jugando por su hijo, obviamente. Está jugando un partido porque, claro, va Quilmes, que Mayra Mendoza de la Cámpora. Y se acuerdan cómo lo recibió Mayra Mendoza a Axel Kicillof la semana pasada? Le puso una cara que, Dios mío, ¿no? Lo destrató. Lo destrató. Entonces, lo siente, lo siente al golpe. La verdad, la verdad que es complejo. El otro día yo pensaba, ¿por qué Máximo Kirchner no apareció en la marcha universitaria? Sí, bueno. Y bueno, ¿por qué? Porque el tren fantasma era grande, pero tanto, tanto. Tanto, tanto. Pará, ¿no fue a una universidad pública? Máximo... ¿Terminó? No tiene ni terciario. ¿Cómo que no? No tiene ni terciario. Ah, qué gran dato que aporta el gobernador. ¿No tiene ni terciario? Claro. Sí, Máximo quería estudiar periodismo. Uy, no, 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 Nelson. No, 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 qué bomba que acaba de tirar. No sabemos. No sabemos si terminó ese terciario. Aparte se había ido y volvió, solo para decir eso. No. Yo no lo dije. Yo no lo dije. Yo no lo dije. De lo que yo sé, de lo que yo sé, es que Máximo quería estudiar periodismo deportivo y Cristina le dijo que no. Bueno. Te diría, Nelson, nos hubiera ahorrado un gran problema, ¿no? Si la rompía, la rompía ahí en Fox Sport, en TNT, no sé. Mi nene defiende la universidad pública porque quiere ir, todavía no fue. Iba a terminar, me sabe, nos hubiera ahorrado tantos dolores de cabeza. Claro, claro. Bueno, pará, 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 pará. ¿Tiene un anuncio el vocero presidencial? No. ¿No se hace un anuncio? No, epa, epa. Qué raro, tan tarde. ¿Qué pasará con Manuel Adorni? Epa, epa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy preguntaron por la ausencia de Conan y los perros una vez más en la conferencia de prensa y queremos anunciar que para el 29 de abril ahí se va a hacer un acto en la Casa Rosada donde vamos a inaugurar junto al jefe, Karina Milei, las cuchas de perros presidenciales. Vamos a poner también la cucha, ¿te acuerdan que Balcarce, el perro de Mauricio Macri, tenía una cucha con forma de casa rosada? Sí, sí, claro. También vamos a homenajear a Simón, el perrito de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No le voy a permitir ir, no, no, mi perro no es liberal. Vamos a tratar de darle visibilidad a esos perros que sabemos que el periodismo hoy no está tan preocupado, pero nadie pregunta dónde y qué carajo pasó con esos perros. Con Simón, claro, claro, claro. ¿Qué le estarás? ¿Y Dylan? ¿Quién tiene a Dylan? Claro, y a Balcarce quién lo tiene. El talón de los perros presidenciales perdidos. Ajá, mirá, mirá. Tremendo. Es como una versión de la noche de las narices frías. Claro, está muy bien, está muy bien. Lo vamos a, obviamente, representar vía inteligencia artificial, van a estar los hologramas de los perros para que puedan los periodistas que están tan preocupados por conversar con ellos, los vamos a poner en contacto con ellos ahí en ese salón presidencial. Mirá vos. De paso, nos ahorran los sanguchitos en Casa Rosada porque la idea es que coman lo mismo que los perros del presidente. No, bueno, es mejor eso que a usted les diga que hagan ayuno intermitente como usted, Manuel. Claro, claro, claro. El ayuno intermitente lo que tiene es que hay veces que te levantás de muy mal humor y, bueno, eso... Hoy, por ejemplo, me levanté y desayuné un huevo nada más. Así que estoy con un humor... Bueno, hoy lo puede agarrar a Wallman, entonces, que es su archienemigo. Es como Batman y el Guasón. No, me divierte mucho. Cada tanto nos juntamos a tomar un café, nos sacamos selfie, está todo bien. Con Wallman está todo bien, qué bueno. Yo quiero decir esto, así queda entre nosotros, pero me parece que la kriptonita para el vocero presidencial es la pizza con ananá. No. ¿No me gusta? ¿En serio? Es la kriptonita. Ah, le gusta el efecto, lo paraliza. Por decreto prohibirla porque no es pizza eso, es una asquerosidad inmunda. ¡Epa, qué calificativo! Igual vamos a abrir las preguntas, las futuras conferencias de prensa... Acá hay gente que quiere preguntar. Sí, sí, quiero preguntar. Nacho, para, para, te anuncio, para, para. Ahora por Radio Rivadavia. Sí, sí, sí. Va a preguntar Ignacio Orteli, periodista de... ¿De dónde era Radio Rivadavia? Sí, sí, sí. Si pasa, pasa. Domingo de 9 a 12. De Si pasa, pasa en Radio Rivadavia. Manuel, ¿cómo le va? Le quiero consultar, ¿cuándo llega la famosa B corta en la economía? ¿Cuándo se va a poder decir que, bueno, hay una recuperación en la economía? Por ahora no, fin. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Papá! ¡Qué breve! Tremendo, tremendo. Va a preguntar ahora el señor Lucas Bertero. A ver. O Bercero. O... Pará, pará, que está con... A ver, ¿qué? Si el presidente... Por favor, los auriculares, ahí está un poco sorda. Si el presidente dice que en algún momento va a llegar la recuperación económica, va a llegar. Ya nos tiró dos fin. Tremendo. Va a preguntar ahora el señor Lucas Bertero, o Bercero, o Artero. Señor vocero Manuel Adorni, quería preguntarle si es verdad que usted tomó clases de oratoria con Gabriela Hatcher. Uh, ¿qué fue el fleje, eh? Porque Gabriela... Gabriela Hatcher es una excelente actriz, guionista, barra humorista. Sí. Una persona de mi máxima confianza, estima y todo eso. Y solamente la fui a ver al teatro, que es lo que quiero aclarar. La fui a ver a su obra. ¿Qué hace una mujer como yo, una chica como yo, en una edad como esta? En una edad como esta, que actualmente está de gira. La fui a ver ahí y aprendí mucho. Muy bien. Va a preguntar ahora el señor Juan Manuel... Juan Manuel. Juan Manuel Tucci. Tucci. Bueno, vocero, quería consultarle acerca de la economía también. Si vamos a tener una recuperación, tal como le consultó Nacho. Si está estipulado para los próximos meses que la inflación sea de un dígito y se iba bajando, ¿no? Que es lo que le interesa a la gente. ¿Repetiste la misma pregunta que Ignacio Orteli? Fin. No. ¿Qué está en modo sensor de preguntas? Está con pocas ganas de responder, no se nota que es viernes. Estoy ahorrando saliva. Bueno, voy a preguntar yo. Vocero, ¿con qué canción de Cacho Castaña que usted es fan compararía a este momento? Eh, revienta la bailanza, ya comienza el show. El matador. El matador. El matador de la inflación. El matador de la inflación que es con lo que identifico actualmente al presidente. En fin. Mire, cómo le salió rápida la canción. Impresionante. Bueno, la verdad que hablando... Alguna pregunta de Nelson. Falta Nelson. Sí, sí. Espera, espera, espera. Yo tengo... Para, para, para. Dale. Va a preguntar el señor Nelson Castro. Bueno, para el vocero, eh, estamos hablando de los perros, ¿hay jubilación de privilegio para los seis perros presidenciales o no? Lo que hablamos con la ministra de Capital Humano, Sandra Petobelo, de paso aclaro que no hay ningún tipo de interna, es que todos los perros que quieran recibir algún tipo de ayuda alimentaria, algún hueso de plástico para jugar, se van a tener que inscribir en la página que es triple www.ministeriodecapitalhumano.com.ar barra macotas presidenciales, si no se anotan, no lo van a recibir. Es cierto que van a, van a, van a ser una película, van a cambiar la versión de la película y ahora es todos los perros van a las fuerzas del cielo. Qué bueno, qué buen título. Qué buen título para la película. Pero esa película no va a estar financiada por el INCRE. Ah, no, ah, caramba. Manuel, una vez, ¿qué es cierto que usted está pensando? ¿Cuántas preguntas se está generando? Claro, esta es una personal, ¿es cierto que ya está pensando en cómo va a ser para volver al programa de Cristina Pérez el día que deje usted su cargo? ¿Es cierto que extraña ese programa, el programa de Cristina? ¿Qué preguntó? Me parece una chicana sin sentido, no estoy pensando en volver. ¿Cómo que no? ¿Qué se va a agarrar de la teta el Estado toda la vida? Tiene que volver a laburar. Estoy ocupado en una tarea muy importante y que todavía no ha llegado a su fin. Vocero escuchó a Mirta Legrán decir que ha recibido un llamado en el que la dejaba tranquila que no se iba a cerrar ni el Gomón ni tampoco el Inca. ¿Qué tiene para decir sobre esto? Espero que se deje de romper la fe. ¡No! ¡Epa! ¡Epa! ¡Está escuchando! Bueno, ¿cómo dice eso? Tenemos un cierre, un nuevo cierre oficial para esta conferencia. Atención. Sí. Dale. Ha vuelto el matador, se suben a la mesa para ver el mejor. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Qué rápido que estuvo con lo del matador. Sí. Bueno, la verdad... Me encanta. Me encanta. Bueno, la verdad, queríamos saludar... Quería que le encanta, en términos de tanta acidez, porque estuvo ácido, Cristina, estuvo ácido todo el tiempo, el tono y demás. Quería, Nelson, si me permitís saludar a Marcelo Bonelli, que está haciendo un cambio... ¡Ay, sí! Muy impactante, que va a dejar la mañana para hacer el programa de la tarde, ¿no, Marcelo? Sí, sí. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Uy! ¿Qué pasó eso? ¿Cómo te emocionaste? ¿Cómo te emocionaste a todos? Ah... Sí. ¿Pero por qué? Gracias, gracias a Cris, gracias a Nelson. Pero, Marce, ¿qué pasó? Son muchas emociones fuertes las que estoy viviendo, así que muchas gracias a todo el equipo de Canal 13 y ahora me va a reemplazar Nacho Tero y Valeria San Pedro, así que... Pero bueno, no te pongas mal. Escúchame, no te va a sonar más el despertador a la mañana. Claro, te cambia la vida. Yo estaría feliz. ¿19 años? Sí. Sí. ¿Vas a poder hacer patita? Sí. Lo que pasa es que me voy a tener que quedar más tiempo en casa. Pero eso no es para llorar. Es para ponerte contento. Sí. Se emocionó, estaba emocionadísimo, sí. Es más, mirá, para que sepas lo que ha impactado esta noticia, te quiere felicitar Gustavo Silvestre. Uf, claro, mirá, qué bueno. Podés venir a la mañana a Radio 10, Marcelo. Te estoy esperando. Cuando quiera venir, realizamos la dupla exitosa de A Dos Voces. Así que, felicitaciones por dejar ese canal golpista. Pero sigue, Gustavo, sigue en el canal. No es que no lo siga. Sí, seguimos en TN Central, Gustavo, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no hubiera oportunidad para... Claro. Para sembrar cizaña, ¿eh? Tremendo. Epa, 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 epa. Bueno, quiero decir algo, atención, porque estamos con la crema del mundo periodístico. No notaron que no estuvo el presidente hoy. Es verdad, sí. Luis Majul sabe dónde está el presidente. Epa, epa, epa. Luis Majul sabe todo. Hola, hola, hola. ¿Qué quedó? Hola. ¿Cómo estás, Luis? ¿Dónde estás, Luis? ¿Dónde estás, Luis? ¿Dónde estás, Luis? Estoy acá, ubicado en una... ¿Dónde? Estoy acá, ubicado en una maceta de... ¡Uh! La Quinta Olígola. Ah, mi maceta. Ah, escondido. Ay, cuidado, mirá si te descubren los perros. Ojo. Sí, sí, sí. No, espero que no... No, 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 no me pille, no me pille. Salí acá, salí acá. Sí, sí, sí. Cuidado. Salí acá. Es que está... Yo le tengo que... Son perros grandes. ...le me hicieron una primicia. Ah. Porque el presidente los fines de semana se va a dedicar a hacer stand-up. ¿En serio? Stand-up. Sí. Sí, sí, sí. Eso sí. No me digas que estás tras la puerta donde está ensayando. No. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y si pones el micrófono a ver si escuchamos cómo está ensayando el presidente. A ver, a ver. ¿Por ahí? Claro. A ver. Bueno, o sea, digamos, fuerte el aplauso para Javier Corona, lo parió. O sea, digamos, sí. Sí, sí. ¿Saben que estamos bajando la inflación? Y había algunos que decían, no, pero yo tenía que bajar el gasto. Y, digamos, ¿dónde iba a ser recortada, digamos? O sea, bueno. La motosierra finalmente llegó. Ah, ja, 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 ja. Sí, sí. ¿Saben qué le dijo a propósito? No pueden más hacer la risa acá. ¿Qué le dijo un economista keynesiano al otro? O sea, digamos, ya no nos quedan argumentos para voltear este gobierno. O sea, digamos, me voy a tener que meter la motosierra y los argumentos en el medio del otro. ¡Epa, epa, epa! ¡Qué lenguaje, mamita! ¡Mamita! ¿Cómo estamos? ¡Qué tremendo! Exclusivo, exclusivo, exclusivo. Che, Luis, ¿y cómo se va a llamar el stand-up del presidente? Claro, claro. Bueno, este fin de semana va a estar en el Politiama, con Tarik Konderrothenberg, ¿eh? No se lo pueden perder. Ah, mirá, ¿en serio? ¡Ah! ¡Qué participación exclusiva! O sea, aparece en Tarik Konderrothenberg, aparece el presidente en persona. Che, ¿lo va a eclipsar a Carlos? Carlos. Pero bueno, no sé, no sé, no creo. No, imposible. ¡Qué duelo de titanes! Carlos, ¿lo querés entrevistar al presidente o no? Claro, claro. Sí, si quiere venir al momento whisky y contar los chistes, no hay ningún problema. Ah, para que cuente chistes. Mano a mano. Daniel Vilota, por ejemplo, se toma dos whisky y lo emita muy bien a Hugo Curto, ex intendente 3 de febrero. Ajá. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Y vos tenés como un lado B, así histriónico, más jodón. ¿Viste cómo era Santo Biasati? Que Santo Biasati era serio, pero después era re jodón. El maquillaje era un lado. ¿Vos tenés un lado B, Carlos? No llego al ridículo de Berni, pero... Ajá. Ajá, mirá, hay un pañi que tira la chancleta, entonces. Sí, sí. Cada tanto, cada tanto. No, no. No llego a tirar esos pasos así. Claro. Pero hay algunos testigos privilegiados. Ajá, testigos privilegiados. Y bueno, y aparte, ¿quién más? Arribas y Max Dalani, lo deben saber. Claro, 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 claro. Y algunos trolls ahora de la AFI, que están muy activos. Mirá, mirá cómo sabe, mirá. Cómo está el tanto. ¿Cómo se reconoce un troll de la AFI, Carlos? Bueno, porque fuma como Santiago Caputo. Pero, ¿y cómo? ¿Y cómo más? Porque en la red no lo sabés, ¿viste? No sabés. Claro, muy bueno, claro. Estás de golpe en un evento y empezás a ver que hay una especie de humo de tabaco y ahí está. Este es uno de Santiago Caputo. Detrás del humo. Mirá cómo te lo cuenta. Qué rápido. Pero mirá que detrás del humo puede estar Sergio también o Caruso Lombardi. Hay tanta gente detrás del humo. No, Sergio, después de la aparición que tuvo y se topó con Malnati, ya me parece que se va a guardar, ¿eh? Ah, no la vi. No vi la aparición con Malnati. No, sí fallido. Fue de lo que le dijo. ¿Qué le dijo? Que por suerte los padres lo mandaron a la universidad privada. ¿Privada? En la marcha universitaria. Malnati le pregunté si fue a la universidad pública y dijo, no, por suerte. No. No, dijo, no, por suerte mis padres me mandaron a la... No, no lo vi, me quiero... ¿En serio? A ver si lo encontramos. A ver si lo encontramos para... Dios mío. Pará, pará, le se lo preguntemos a él. Ahí va a estar, acá está. Se lo preguntemos, Sergio, entonces, ¿cómo era usted su preocupación por las universidades públicas? ¿Fue en la universidad? Bueno, lo que pasa es que yo vengo a apoyar acá a mis hijos, a Toto y a Mili, que están estudiando ahora en la universidad pública. Y bueno, la verdad es que lo importante es los jóvenes, no yo, los que vienen. A ver, Sergio, vamos a escuchar lo que dijiste, así nos explicas. Voy a acompañar a mi hija y estoy yendo. ¿Sos no estudiaste en la universidad pública? No, por suerte estudié, digamos, primario, secundario y terciario. Mis padres me mandaron a la universidad privada en aquel momento. No, no, señor. ¿Para qué te traje? le dijeron los hijos, ¿no? Señor, los padres no lo mandan a uno a la universidad, uno elige, uno hace lo que puede. Callado se defiende más, ¿no? Wow. Culpó a los padres, ¿me entendés qué? Culpó a los padres. Porque él estudió de grande en la universidad de Belgrano, creo, de Belgrano estudiaba. En la UB. Sí, sí, sí. Pero aparte de grande, esa edad que usted estudió no lo mandan los padres, Sergio. No, claro, claro, sí. Me mandé una caga, ¿qué querés? Claro. ¿Cuántos meses de...? De los míos... Tantos meses de... Para el timing, Sergio. De notas controladas, que de golpe me la riezo. Y los creadores de mi querida Fabiola, mis queridos padres. Sí. Escúcheme, Sergio, una sola se mandó, por favor. Qué malos consejos que le da el catalán, ¿no? ¿Cómo me parece? Mamita, mamita. No, ya está. Ya no hay ni efectivo para el catalán ahora. Ahora viene. Terminó. Ya, escuche. Ahora... Quedate tranquilo que no lo pagó él, lo pagamos nosotros eso. De mínima, una columna en desayuno americano ahora. Pero hasta ahí, lo máximo que puede aspirar ahora. Bueno. Sí, bueno. Un gran abrazo para Matías Bogarino Viedo, que nos manda saludos. Gabriel Guzmán también. Norma Beatriz Bronte, de Flores, que nos escucha. A ver quién más. Roberto dice, buenas tardes. Un saludo a Cristina, a Nelson, a todos ahí en la mesa. Gracias. Héctor Colorizo también nos manda saludos desde Pergamino. Dan Lacadé también nos manda abrazos. Hugo Rubén Lombardi también. Patricia Gabriel nos manda saludos. Laura Mattioli dice, hoy te voy a ver al Politeama, Carlos. Un gran beso para todos. Gran abrazo para Chepo desde Corrientes. Para Pao Lobo, acá nos manda saludos. Después, Eduardo Saraki también. Y digamos, o sea, me dejan hacer el cierre a mí, que estoy practicando los chistes. ¿Por qué se ríe? Pará, pará, pará. ¿Es la primera vez que va a cerrar el pase del presidente con un chiste? Así es, así es. Qué cambio de época. Cuidado que el último que contó chistes fue Alberto Fernández y así terminó, ¿no? Hoy Alberto Fernández que decía, compañeros, acá estoy, Candila, nena de vos, me voy a fiestar. O sea, digo, digo, sí. ¡Imita a Alberto! Los brasileños vienen de la selva. Soy un guarda festín. Bueno, resulta que estaba en un velorio, digamos, o sea, y me dieron un sándwich de miga, pero solamente de queso. Así que le pregunté al que estaba de mozo y le dije, mozo, ¿por qué todos los sándwiches de miga son de queso? Y el mozo me mira y me dice, y, ¿por qué el fiambre está en el cajón? ¡No! 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 ¡No, presidente, no! ¡Qué fe! Es justo que estamos merendando, está la gente tomando un cafecito con un canapé. Pero antes de irse, presidente, lo de la feria del libro que todos hablan, ¿cómo se está preparando? Porque dicen que va a ser como un... No, el 19. Un gran despliegue. El 19 del mundo. Sí, sí, ya hablamos con la gente de la feria del libro y vamos a ir. Pero está un poquito... O sea, el clima no está... Pero en este contexto, digamos, o sea, que todo el mundo lee la tablet o el celular, ¿por qué crees que, digamos, o sea, se van a negar a tener un evento así de presentación de un libro en papel? Digamos, o sea, tampoco son estúpidos. Presidente, yo sé que usted es muy competitivo, no le quiero meter presión. A ver. ¿Va a vender más que sinceramente? ¡Uh, qué... ¡Qué guacha, no! ¡Qué guacha, qué turra! Voy a vender lo que el mercado diga. ¡Ah, qué bien respondió! ¡Qué bien que salió, eh! ¡Qué bien que salió, eh! ¡Qué bien que salió! Sinceramente, sinceramente, las últimas notas que hizo la expresidenta en K5N, ¿legaron al nivel de reproducciones en el mundo que llegó mi nota con Tucker Carlson? ¡Ay, ay, ay, Cristina Pérez diciendo, ay, ¿vó a vender más que sinceramente? ¡Ay, cómo le estoy! ¡No le hagas burla a Cristina! ¡No le hace burla a Cristina! ¡¿Cómo es que me hizo Cristina Pérez, presidente? ¡¿Cómo es que me hizo Cristina Pérez? ¡¿Pero ese es Kiko?! ¡¿Ese es Kiko?! Digamos, rating medido por Ivofe, es decir, digamos, o sea, está subiendo ya con una, digamos, algo que ya pasó. No, bueno, pero usted tuvo más rating que ella hizo. Pero por eso, digo, no solamente es eso, digamos, a Cristina se la mediría solamente por eso. A mí es, no solo Ivofe, sino también las reproducciones en YouTube y en el streaming. ¡Ah, está agrandado, está agrandado, está agrandado! ¡Ah, suma todo eso! Bueno, por eso, acá somos objetivos, pero el libro ahí tiene una pelea, ¿no? Vamos a hacer el ranking entre, sinceramente, primer tiempo, segundo tiempo y... Claro, y el libro este de él. Claro. Es decir, que lo escribió con los viajes, ¿no? Ay, pobre Mauricio, que se quedó con las ganas. Con el último libro que escribió para que hoy, digamos, para qué, digamos, para qué, para qué. ¡Está vivos, está vivos, está vivos! Pero escúcheme, le está sacando el curro a Tarico, presidente. Totalmente. ¡Yo soy un cariño! ¡Yo soy un cariño! ¡Yo soy un cariño! ¡Todo bien! No, creo que le falta invitar a Cristina y ya está, tiene todo. A mí ya me invito. ¿Ahora? No, no, a Cristina. A ver, no me quita el curro a mí. No, claro. A Fátima le va a quitar el curro. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¡Oh, oh, oh! Muy buenas. Mirá, Tarico tiembla ahora. El presidente... ¡Soy una populista! ¡Me la paso gastando de más! ¡O sea, digamos, sí! ¡O sea, digamos! No, pero usted no le tiene que hacer decir a Cristina, porque ya se nota que es usted. Le pongo mi marca personal. Para la última. ¿Te sale Nelson? ¡Papá! Buenas tardes. El presidente tiene síndrome de Uri. ¡O sea, digamos! Ahora, mirá qué curioso. Todos los personajes del presidente dicen, ¡o sea, digamos! ¡Me sale igual! ¡Me sale igual! No, la verdad, qué dotes para la invitación, presidente. Se le acabó el curro a Taradico. ¡Espectacular! ¡Tremendo! ¿Cómo salimos? ¡Tremendo! No, la verdad, presidente, ya nos estaba cansando, Tarico. Ya estaba repetitivo. Sí, totalmente. Totalmente, digamos. O sea, es el momento de cambiar, digamos. Mirá. Bueno, pero usted por ahora no puede hacer las dos cosas. Tiene que ir. Es casta Taradico, como dice usted, presidente. O le canjea la presidencia a Tarico y usted viene a hacer las invitaciones. Claro. Es muy bueno. Puede volver al teatro, presidente. Digamos, o sea, estoy acá, digamos, o sea, para que se replanteen su forma de monetizar a muchos. Claro, claro. Claro. No solo a Taradico, sino también a Claudio Pobre. ¿Claudio Rico? No, Claudio Rico, no. No, no. Es un grosso, ¿por qué le dice así? Claudio Pobre. Sí. Nacho Boludian. No. Nacho Boludian. Sí. No. Sí. No. Al pato Menervas. No. No. Mené, Mené. Sí. Sí. Muy bueno. No, no. No, no. Y Mario Zapal, por ejemplo, es un referente. Y Anito atrasa. Y Anito atrasa. Radicale con el menor. Bueno, en eso. En eso. En eso le puedo apoyar. Le cae justo. Bueno, presidente, un chiste tiene que contar ahora porque ya se nos pasó el... Cierra él, cierra él. Hoy cierra él. Digamos, o sea, dos mujeres muy liberales se encuentran en el cementerio llevando flores a sus distintos maridos. Muy liberales, dos mujeres liberales. Sí. Y están en el cementerio llevando flores a sus distintos maridos. Y una después de dejar las flores en la tumba, se retira caminando hacia atrás. Ajá. La otra, asombrada por ese movimiento, le pregunta, disculpame, pero o sea, digamos, vi que dejaste las flores en la tumba de tu marido y te fuiste caminando para atrás. ¿Eso es por algún rito religioso? Dice, pero no, ¿qué rito religioso? Mi marido siempre decía que yo tengo un culo que resucitaría un muerto. ¡No! Y no me quiero rellenar. Muy guapo.